Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Yo soy Carlos Feria, les habla Carlos Feria y este es un nuevo video. Bueno amigos y amigas, espero que estén súper mega bien porque yo también estoy súper mega genial. Y chicos, les voy a contar una historia muy triste. Hoy es 14 de febrero, pues día de San Valentín y todos están con parejas y yo no. Como ven en el título vamos a conseguir una pareja, pues para el día de San Valentín vamos a ver quién nos dice no y quién nos dice sí. Entonces pues sin más bla 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 empecemos este video. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Carlos. Oye, es que desde ahora te estoy mirando desde allá, desde la esquina y me pareces muy linda. Y como es 14 de febrero y estoy solo y pues no, en serio necesito una novia. Entonces sabes, pues si quieres ser mi novia. Por favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo así? Ya nos conocemos, mucho gusto Carlos. ¿Cómo te llamas? Por eso. ¿Quieres ser mi novia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Se va a casar conmigo? ¿Se va a casar con usted? ¿Es en serio? ¿Entonces seamos novios? ¿Por qué no? Dime por qué no. No, no importa. Las nuevas relaciones son así. ¿Lo sabías? Me va a hacer sí, por favor. Mucho gusto Carlos. ¿Cómo te llamas? No sé, es que ahora se miran desde allá y me pareces muy linda. Y como es 14 de febrero y se soltó hace 4 años, entonces pues te quiero proponer algo. A ver si quieres ser mi novia. ¿Quieres ser mi novia? ¿Por qué no? Por favor. ¿Por qué no? ¿Por qué te pusiste robada? No sé, primera vez. ¿Vas a ser mi novia? No, ya que nos conocemos. Carlos, ¿cómo es que te llamas? Estefanía. Me hacen como buena combinación los nombres. ¿Te gustaba aquí en la esquina? Mirándote como hace 5 minutos. ¿En su peor de hierro? Soy de Manizales. ¿Entonces sí quieres ser mi novia? ¿Por qué no me siento? ¿A usted no me importa? ¿Por qué no me importa? No, no me siento. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Carlos. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, ahora es que desde ahora te estoy mirando. Me pareces una mujer muy linda. Gracias. Y como pues hoy es 14 de febrero, estoy sola hace 4 años y entonces te quiero poner algo. ¿Dive? Si quieres ser mi novia. Ajá, no. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? ¿No es que te llamas? Laura. Laura, por eso. Laura y Carlos combinan perfecto. Sí, claro. ¿Sí crees ser mi novia? Ajá, no. Dale. Ay, por favor, no me digas que no. Yo no quiero pasarlas a los 6 de 14 de febrero. No, gracias. Sola con mi soledad. Sola sin tu compañía. ¿En serio? Por favor. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Carlos. ¿Cómo te llamas? Me preocupa, lo siento. ¿Me puedo repetir? Sí. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Qué estás haciendo? Me manda mucho gusto a mi amigo. Ah. Sorry. Sola con mi soledad. Y bueno, amigos, amigas, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho, mucho, mucho. Si te gustó, mayorías mucho, con tu like, ahí habito el pulgar erecto. Suscríbete al final del video que te aparece en un botón. O sea, te le das click y te suscribes automáticamente y gratuitamente. Acuérdate que todo lo gratis nos gusta. Comparto por todas sus redes sociales. Sígueme en las mías que están abajito en la cajita de descripción. En fin, nadie me dijo que sí. Todas me dijeron que no. Pues supuestamente... Wow. Pues supuestamente porque no me conocían, pero la verdad es porque son muy feos. Y sin nada más que decir, un beso, un abrazo. Bye, bye. Yeah. Bye, bye.